Ya que está hablando de los liceos, se ha corrido también un rumor a través de las redes sociales de la eliminación de algunas materias como química, física, matemática. ¿Es cierto eso? Absolutamente falso. Eso es como el tema este de que en Venezuela íbamos a quitarle los hijos a la familia venezolana. Nosotros lo que estamos haciendo es trabajando porque en Venezuela la educación siga mejorando. La educación de un sistema inclusivo, de un salto a un sistema de calidad, a un sistema de calidad sin que saquemos a un solo estudiante, sino incluyendo más estudiantes. En otros países del mundo el tema de la calidad está reñido con la inclusión. En Venezuela, porque Venezuela es un país de una amplia democracia, porque Venezuela es un país de paz, porque Venezuela es un país de socialismo, porque en Venezuela gobierna Hugo Chávez, el pensamiento y la obra de Hugo Chávez, desarrollado por Nicolás Maduro, en Venezuela la calidad no está reñida con la inclusión. Y ese es el objetivo que vamos a tener en este año escolar, para lo cual nosotros hacemos una invitación a todos los estudiantes, las estudiantes de este país, a todos los trabajadores y trabajadoras de la educación, a toda la familia, al pueblo de Venezuela en conjunto, que ganemos la paz con la educación.